Ayer se trató en Hacienda este plan conocido como Plan Capital, un plan que es, digamos, dispuesto como un plan de reactivación económica para la ciudad de Neuquén. Se votó el despacho avanzándose de este modo y ya quedando en condiciones de pasar al recinto para que tome estado parlamentario en la próxima sesión ordinaria. Desde nuestra banca, del Frente de Izquierda, planteamos una posición muy clara desde el primer día que ingresó al Consejo Deliberante este proyecto de ordenanza, donde inclusive escuchamos a algunos funcionarios del Ejecutivo Municipal plantear de qué se trata y, bueno, nuestra posición es muy clara al respecto. Por un lado, porque entendemos que lo concreto en este plan hoy, más allá de las obras que se anuncian, lo concreto y efectivamente concreto tiene que ver con un endeudamiento que se genera a partir de la sanción de esta ordenanza. Un endeudamiento en moneda extranjera, en dólares, son más de 5.300 millones, pero en cuanto a la moneda son 79, 80 millones de dólares, por los cuales se endeudaría nuevamente el municipio. Y acá recordemos que previamente y durante esta situación de pandemia, la ley 3.230 autoriza al endeudamiento también en moneda extranjera para afrontar las distintas medidas a llevar adelante para enfrentar la pandemia. Todo eso no se ha rendido hasta aquí, por parte del Estado Municipal, pero también por parte del Estado Provincial. Y creemos que este es un anuncio que tiene que ver con hablar de un futuro incierto, lo hemos dicho, se lo hemos dicho a los funcionarios, sin saber si efectivamente estas obras se van a realizar, porque depende de algo tan aleatorio como el poder conseguir los créditos. Pero sí, lo concreto tiene que ver con la autorización que se brinda para este endeudamiento a futuro, con toda una normativa que regula los plazos, que regula inclusive hasta la contratación de brokers para poder tomar crédito internacional y que no satisface las expectativas de cuáles serían las obras que necesitamos realmente para dar solución a la situación de los vecinos y vecinas, porque una parte muy, muy ínfima de esos 5.300 millones es la que va a venir a atender los famosos 2.000 loteos que anunció el Intendente Mariano Gairo allí por febrero de este año, y otro tanto solamente para regularizar servicios en una ciudad donde muchísimos barrios, asentamientos no cuentan con la provisión de servicios básicos. Así que realmente nos parece, bueno, nos parece que es parte de un anuncio que por un lado no tiene ancladura en un momento concreto para llevarse adelante y por otro plantea este endeudamiento para las futuras generaciones, ¿verdad?